muy buenas tardes amigas amigas aquí estamos una vez más reaccionando a molusco y los reyes de la punta donde arrestan a tecashi en república dominicana por golpear un productor de yaylin la más viral tecashi sisti nike está preso cae preso en república dominicana por agreder a un productor vamos a reaccionar de una pero cuenta en el día de hoy se han ido virales unas imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve que tecashi llegó con varios hombres entraron a este estudio y le han caído encima a más de dos personas no fue solo fue como con cuatro o cinco más el músico urbano daemon la mafia denunció que esta madrugada que alegadamente pues tecashi agredió en compañía de otros hombres a dos productores musicales que se encontraban en su estudio de grabación luego de que estuvieran escribiéndole unas canciones a yaylin la más viral cuál es la motivación de hacer esto él dice que cisne acaba de llegar a mi estudio agredió a todos mis productores porque estaba haciendo una canción con yaylin escribiendo unas canciones una vaina él llegó de sorpresa y separató a todo el mundo pero yo me acaba de ir dice que durante un live en su cuenta instagram declaró que la pareja de la dominicana también lo amenazó por teléfono haciéndole saber que estaba armado aseguró también que la agresión fue provocada por los celos de tecashi según expreso también golpeó a yaylin la más viral aparentemente que también le dio agredió a yaylin a también diablo eso es un ataque cuerno yo lo estoy viendo esa imagen en las cámaras me fue un ataque cuerno hay vídeos de las cámaras de seguridad de yo no pido que pueden ver a través de la música también dicen que hay a yaylin que me escuse pero agarró por ahí les barato también indicó un minuto antes de llegar al lugar donde ya estaba la policía para encontrarse con su productor aparentemente golpeado y ensangrentado había uno que se vea la cara que tiene sangre o sea vi uno que lo partieron bien feo pero entrevistaron en ese momento estaba sangrando ahí justo o sea aquí esto es que esto es bien delicado verdad porque vimos las imágenes de la de las personas con las caras ensangrentadas y todo porque es que se fueron mirando un montón de vídeos pero sí hoy hoy por ciento estaba hablando de servido perdóname vamos vamos a ver el momento cuando estás entrevistando a esos jóvenes vamos a escuchar mira cómo están los productores míos sin tener que ver con la mira a ver a ellos que no tienen que ver con la bien es un regalo de tigre verdad y que no se va a defender si llegaron con un regalo de tigre encapuchado y de todo y lo tranquilo sin saber quién era que iban a entrar y entraron al estudio los de barata nato como se defienden ellos que se te tiran un regalo de tigre encapuchado y con alma y de todo y a rayos papi después lo que veo por los vídeos es que te cachiles y engancha a correr es como que tiro la piedra y escondo la mano porque entran caminando con un piquete cabrón y salen corriendo salen papi con las patas dándole en la nuca en este país y que sí y que con él más de todo a esa seguridad que trabajan en compañía que yo sé cuáles son aquí hay cámaras y de todo aquí está todo grabado a esos policías como es seguridad que son de compañía ellos son de este país yo no son americanos y están acá recogí un vuelo cuando fácilmente ahora y se desaparece pero ellos están aquí y trabajan en discoteca y trabajan con gente ellos lo que van a tener que ver es la hora y y como entraron yo me fui yo me fui y entonces me devolví y ahí porque yo era el cagador yo era un cagador cuando fui bajando de calle él me encuentro un cagador y yo llevamos el cagador ¿él? ¿él? ¿él estaba? sí, él está por fueca me dijo ¿él te llamamos al estudio? él venía dando algunos tigres ¿cuántos tigres daban? eran como tres o cuatro ¿cuatro? ok ¿él fue que te dio él mismo? yo bro te voy a decir una vaina yo no me acuerdo de nada ¿qué no se acuerda? dice bueno bueno porque ellos los cogieron ¿verdad? desprevenidos sí porque había uno saliendo de estudio que estaban montando una motora y ahí vienen ellos y lo hacen que se baje para que puedan entrar exacto si no hay videos de todo y claro o sea el muchacho lo que relata es que los cogieron desprevenidos ellos no sabían que iba a entrar nadie y entonces pues y sí tenían las caras tapadas y querían todo pero las cámaras de seguridad tienen bastante buena resolución para hacer cámaras de seguridad y se ve el close up que le hicieron en la cara y se parece bastante a Tecachi exacto si hay unas imágenes entonces oye y dice que Tecachi le hizo creer a Yailin que estaba en Miami mientras ella en su página estaba en el Repúblico Mexicano trabajando en su carrera musical él estaba haciendo creer a ella que estaba en Miami y de repente apareció en el estudio con unos tigres y los desbarataron a sus productores sin tener la culpa sin conocerlos ahí pero la pregunta ya no están dejados bueno pero la pregunta que formulo bueno aparentemente no está bien la cosa ya lo que voy chinche papi ese Tecachi Sistinay es tóxico aquí está dando la primera indicio de su toxicidad mano ese Tecachi no diantre esa relación con Yailin no va a durar mucho es muy tóxico como carajo tú vas a irrumpir a repartir golpes en un estudio sin saber lo que está pasando así de 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 ay dios mío Tecachi antes que República Dominicana lo veneraba mucho Tecachi es el mío es el que está el papá de la nena de Yailin bendito ahora República Dominicana le dice Tecachi es un abusador o sea no primero se había dicho que se habían dejado lo último que salió que lo hablamos ayer es que aparentemente según Lili Estefan la fuente de Lili Estefan de Gordo y la Flaca decían que aparentemente que ella estaba ahí que embarazada que lo comentamos ayer aquí y que Tecachi no es la primera vez que se dice que salió la noticia que aparentemente Tecachi agrede a Yailin ya anteriormente había salido la noticia exacto ya lo habíamos escuchado que había pasado algo así supuestamente bueno sí está brutal o sea porque Yailin tiene cuánto 21 años 22 una nena de 21 años 21 años yo no sé o sea si ella tiene que salir de la gente o sea de ese entorno ese tipo de gente o sea uno tras otro bueno son tres relaciones cool son relaciones tóxicas tóxicas relaciones malas entonces ella tiene una bebé y ese tipo está alrededor de su hija todo el tiempo bueno pero bueno pero a principio pero ok yo te entiendo pero pero como el tipo llegó regalando pero claro regalando de chavos y aquello regalando de aquello pero claro con una intención claro y esto todo es a las millas esto es todo pasado a las millas a lo loco o sea de verdad de verdad que de verdad que yo no yo no sé me da pena jurado o sea no lo digo lo digo de verdad me da pena porque probablemente esto es lo único que ella conoce más nada y entonces pues hasta cierto punto lo normaliza en su cabeza y así es mucha gente ella no es la única no veo y es bien triste súper triste el productor que se llama también la mafia que estaba trabajando los temas con Yaelin escribió una historia y decía Yaelin lo siento muchísimo sabes que todo se estaba haciendo con el corazón pero ni siquiera es por mí es por los muchachos tengo que apoyarlo entonces después pone la historia y una imagen de cuando está el compañero en una motorita cuando llegan los hombres y se lo hizo subir al estudio para que la abriera y dentro estaba mi otro productor también el otro que dice todos dicen que es mentira y yo por no hacerle daño a Yaelin luego sube la imagen cuando Yaelin yo no entendí eso yo no entendí eso porque él dice todos dicen que es mentira y yo por no hacerle daño a Yaelin esa parte no la entendí yo allí bueno será será que la gente pues no cree que eso sea real lo que ocurrió o que no es real pero como tú te inventas pero como tú te inventas los videos sí o por lo que o lo de Yaelin de que la agredió de que la agredió y la gente que sabe si no estaban allí ellos sí sí bueno sí bueno él lo dijo que él la agredió también a ella será eso que no le creen esa parte ven acá y aquí se o sea digo no sé cómo ocurre en República Dominicana pero aquí o sea se hacen querellas igual y se ponen de esto en la policía como que es la que hay se ha hecho el proceso papi eso fue el verdadero viernes 13 tecachi fue a irrumpir el terror en República Dominicana papi el verdadero viernes 13 eso fue lo último que salió hace unos minutos atrás fue que este que intentó salir de la República Dominicana tras el conflicto que supuestamente censificó la madrugada de hoy donde presuntamente preguntó a otro hombre que agredió a varios productores Bueno, pero intentó salir, no es lo mismo que salió. ¿Se pudo ir allí? No, no, aparentemente, dice, la provincia se va a conocer, donde explicaron que el artista estudiante de origen mexicano no pudo abandonar su vuelo dominicano debido a que se emitió una alerta migratoria en su casa. Qué bueno. Trató de salir por varios aeropuertos, pero no se le permitió. O sea que debe estar ahora, en cualquier momento, debe ser arrestado por esto que hizo él. ¿Alguien esperaba algo distinto en esta relación? No, no, no. No, pero, o sea, el hecho, todos sabíamos la que había, pero... Si eso es un tráfala. Como te acuerdo, como te acuerdo. Siempre lo he dicho, eso es un tráfala. 100% de acuerdo. Soy macarra, pura. Hermano, ya está ahí, ¿verdad? O ya estuvo ahí. Ya pasó lo que pasó. Vamos de aquí en adelante a tratar de evitar este tipo de gente. ¿Pero quién es esa niña que dice eso? Pues, chicos, yo lo sé. Yo sé que, digo, a mí, yo he visto, lo que yo digo, lo digo porque es lo que se va a virar a través de las redes. Pero siempre hay una guerra también entre familia, que si la hermana, que si la mamá, que si esto, que si lo otro. Hermano, a lo mejor ella no tiene más nadie que la apoye. O sea, a lo mejor no tiene nadie que le diga, mira, o sea, tiene mi apoyo, sal de ahí, esto, lo otro. Pero aunque sea una amiga, algo, porque es que es terrible. Es triste, es triste. No sé, y entonces la nena es que va a crecer en el mismo entorno, entendiendo que eso está correcto también. Y ese ambiente. Sin chaval ni nada, real, aparte de lo que se puede hablar, que si la música, real, está mal, está mal y estaría súper brutal que alguien pudiera ayudarla. Porque esto es serio, esto va más allá de cualquier cosa. Es bien lamentable, es una pena, hay que ver si... Es bien lamentable y bien triste, hermano, sí, aquí se la doy a Pamela Noa, tienen que ya salir de esa toxicidad. Ya se ve que te cae chis, es tóxico y va a terminar peor. Esto es lo primero, esta es la primera red flag. No es más, más, yo voy que hay varias red flags antes, a veces que no salen a la luz pública. Pero esta que sale a la luz pública es la primera red flag que tú tienes que ver, la primera banderita roja que tú tienes que ver, papi, que no es una relación sana. Va a ser una relación tóxica y nada. Que arrestan a Tecachín en República Dominicana, está pillado allí, papi, va a tener que enfrentar la justicia. Lo más seguro paga con sus abogados y su dinero, pero sí, arrestan a Tecachín en RD. ¿Y por qué yo hago esto? Porque puedo, porque quiero, porque me lo merezco. Será hasta la próxima, chaito. Recuerda, Cristo te ama, Dios te bendiga, suscríbete.